El Cónsul es una ópera que habla de algo muy contemporáneo y muy pertinente, que es muy actual, que tiene que ver con el tránsito de personas entre países. Y en estos días que vivimos en la actualidad, nos damos cuenta que todavía sigue, estas cuestiones de la política, de las dificultades de vida, y la ópera todavía es actual. Entonces creo que el público lo va a disfrutar muchísimo. Los invito a encontrarse con esta ópera que tiene momentos musicales maravillosos y a la vez que pone el dedo en la llaga de temas que son muy contemporáneos, importantes para nosotros en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!